Carlos Gallo, continuando con los operativos territoriales que realizan la ANSES a lo largo y ancho de la provincia, en este caso en San Rafael. Exactamente, estamos en una recorrida en una semana relativamente corta por el sur de la provincia. Estuvimos en Malargue, en Bardas Blancas, tuvimos una visita frustrada a los molles por el temporal. Y bueno, hoy estamos en cuadro nacional acá intentando llegar una vez más a los distritos que tienen tal vez un poco más de dificultades para llegar a una de nuestras oficinas. Así que bueno, asesorando, atendiendo a un montón de vecinos y vecinas para que puedan acceder a los derechos de la seguridad social. Nosotros decimos que si es un derecho, siempre y cuando tengan todos y todas la posibilidad de acceder. Cuando hay un vecino o una vecina que no tiene por distancia, por la dificultad que sea, la posibilidad de acceder a una asignación o a una jubilación, esos derechos podríamos decir que son relativos y nosotros, por supuesto, desde la gestión del Estado no podemos permitirlo. Carlos, es importante poder estar en cada uno de los lugares, llegando, porque como vos decías, mucha gente no tiene la posibilidad de acceder hasta las sedes. Y en este caso se puede ver que la gente responde masivamente. Sí, 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 por supuesto. Bueno, acá tenemos sin ningún lugar dado una articulación importantísima con el municipio. En este momento estamos en la delegación municipal. Para nosotros esto también es imprescindible, ¿no? Porque la logística, además de tener una unidad de atención móvil, necesitamos la conectividad, necesitamos conectar la electricidad. Así que creo que la articulación también, la predisposición, por supuesto, también de la jefa de la UDAI, que es buscar darle soluciones a estos distritos, la articulación con el municipio nos permite llegar de la mejor manera a estos vecinos y vecinas. Así que para nosotros es un orgullo poder realizarlo de esta manera también, ¿no? Gracias, Carlos. Cristina, bueno, continuando con este trabajo que se viene realizando desde ANSES San Rafael, de ir visitando barrio por barrio, distrito por distrito, con las diferentes prestaciones que tiene ANSES. En esta oportunidad sí, nos están acompañando de la regional con el operativo UDAAN, donde se pueden hacer todo tipo de trámites y consultas, menos jubilaciones y pensiones. Pero la verdad que en esta recorrida que hemos venido haciendo, con esta oportunidad que tienen hoy las mujeres de 60 años con hijos, de poder jubilarse con tarea de cuidado, bueno, es una suma más que tuvimos nosotros cuando articulamos con el delegado municipal, de la gran presencia que notamos y la necesidad que tenía la gente de que el organismo se acercara al lugar. Por eso en esta oportunidad elegimos cuadro nacional, mañana vamos a estar en Vidal Aredo, y esto nos da la oportunidad, como bien dijo nuestro jefe regional, de que el organismo se acerque a la gente, que pueda tener esta igualdad de seguridad social que siempre pretendemos y que buscamos, y que no se queden con las dudas ni con alguna consulta que puedan tener, y de estas oportunidades que dan, porque estamos hablando de una jubilación, estamos hablando de un progresar, con un beneficio para los jóvenes, de inscribir un nacimiento de un hijo, un salario, de conocer cómo está su pensión, son múltiples las oportunidades, las necesidades que sabemos que hay, y bueno, en este caso el organismo nacional está haciendo presente en una delegación, en este caso un cuadro nacional, en un distrito, así que más que contentos. Cristina, hablabas de la territorialidad y la importancia, ¿no? San Rafael es un departamento muy grande, y a los vecinos a veces se les complica llegar. Esta posibilidad de trabajar cerca del vecino es fundamental para que se sienta contenido por un área del Estado tan importante como es Anses. Bueno, esto es lo que hemos notado y lo que hemos recorrido. La verdad que venimos trabajando y articulamos muy bien con todas las delegaciones, tanto distritales como barriales, y notamos que la necesidad es mucha, que las consultas son muchas, y el hecho de brindar esta solución, por más pequeña que sea, de acercarnos nosotros al vecino, dan muy buenas respuestas, porque de alguna manera entendemos que a veces se le dificulta dejar su hogar para ir a la oficina, gasta en transporte, el tiempo más que valioso, y el hecho de poder recorrer y de estar escuchando, dando respuesta, viendo cuál es la necesidad, y siempre lo recalco, porque acá el trabajo es fundamental, el trabajo que hace el delegado en el lugar, en el distrito, en el barrio, que la verdad que a nosotros nos ayuda mucho, nos ayuda a dar una respuesta rápida, a no extenderse en el tiempo, y estar y seguiremos visitando y recorriendo y estando presente en todo San Rafael, y conociendo la realidad que tiene nuestro departamento, que la distancia de un distrito a otro, no se da esta particularidad en otro departamento de la provincia, y nosotros como organismo nacional tenemos que estar presente en todo San Rafael, así que bueno, este es nuestro objetivo, esta es nuestra tarea, lo seguiremos haciendo, y buscaremos que siempre desde la regional nos acompañen con este tipo de operativos. Gracias, Cris. Liliana, va a poner, bueno, recorriendo, acompañando a los vecinos aquí en este operativo que se está realizando tan importante del ANSES en cuadro nacional. Sí, la verdad que estas son las herramientas que nosotros decimos que se ponen a disposición de los vecinos, que son la verdad que muy valiosas, porque uno recorriendo y hablando con los vecinos se da cuenta que es necesario que el Estado salga de la zona de confort y venga acá a ver cómo poder solucionarlo y cómo estar al lado del vecino, así que la verdad que felicito tanto a Carlos como a Cristina por salir de esta zona de confort y venir sí o sí acá a cada uno de los distritos donde se están recorriendo y se están haciendo los distintos operativos, ¿no? Liliana, es importante destacar la ayuda del Estado Nacional, el aporte que hace el Estado Nacional a todas estas personas que pueden tener su merecida jubilación, su merecida pensión. La verdad que el Estado tiene una herramienta que es valiosísima, que es esto de reparar las desigualdades que existen y ponerlas y visibilizarlas, ¿no? Que esto es lo que pasa, por ejemplo, con el reconocimiento de la jubilación de cuidado, que la verdad que es una deuda histórica que se tiene con la mujer por esos años que uno se queda al cuidado de sus hijos y no puede salir a trabajar. Así que nada, más que feliz de estar acá recorriendo con los vecinos y poniendo en valor estas herramientas que son verdaderamente valiosísimas. Y el compromiso, ¿no? También de la territorialidad, de poder estar cerca del vecino, en el lugar donde vive, sin necesidad que tenga que trasladarse, irse lejos para hacer sus trámites. Por supuesto, por supuesto. La verdad que es una política pública federal, yo creo que una de las más federales. Aplaudo esto de que los funcionarios salgan de su zona, de estar en las UDAI y venir a cada uno de los vecinos a ponerse a disposición. Hace ratito me contaban de un vecino de que no iba a la ANSES o no iba a hacer un trámite porque tenía que viajar al centro y poner a disposición esta herramienta, la verdad que lo celebro.